Hola, hola, saludos y bendiciones, gracias ahí por visitar mi canal desde mi tierra. Pues en esta oportunidad aquí me encuentro presente para enseñarles de cómo es la forma en que yo voy a curar unas ollas. Pues lo voy a mostrarle a mi estilo, como lo hacemos acá en nuestra aldea. Pues prácticamente aquí tenemos estas ollas, cazuelas, como lo pueden llamar en otros lugares. Y así como en estilo de esto, nosotros le llamamos aquí a pasto también. Bien, pues estos están nuevecitas y pues yo ya quiero meterles al juego ahí y a darles uso para hacer ahí los deliciosos atoles o moles, un guisado. Y entonces pues voy a retirarlo y les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Aquí los voy a poner. Bueno y aquí pues ya tengo yo la cal, que esta oportunidad yo le voy a curar con cal, porque así lo llamamos este proceso, que es de curar las ollas. Y pues esta cal es una roca que lo escarban por acá. No sé específicamente de dónde viene, pero nosotros es lo que consumimos acá para cocer el maíz y para las tortillas. Y entonces pues también se puede utilizar ahí la cal que, calía que le dicen que se puede, que se utiliza en construcciones. También se puede hacer, pero yo les voy a enseñar de esta forma. Y aquí es donde yo siempre pues pongo ahí a remojar la cal. Ya ven cómo está ahí la ollita ya, ya tiene, ya tiene tantos tiempos que yo uso para, para poner mi cal. Entonces le voy a poner acá y le voy a agregar un poco de agua, un poco de agua fría. Y pues esto ya empieza ahí a, como a hervir. Pueden ver ustedes que ya está hirviendo la, la cal. Miren esa piedra, la que se empieza ahí a, a deshacer. Y lo que vamos a hacer es dejarla aquí un rato, vamos a cubrirlo. Y pues ahí se va a estar derritiendo la cal. Y ahí es cuando vamos a proceder a hacer la curación de las ollas. Entonces vamos a dejar aquí un rato. Amigos, cuando esta cal pues lo ponemos ahí a derretirse. Es algo peligroso porque, miren cómo está hirviendo ahí. Ahí se ve, entonces eso vamos a esperar que, que enfríe. Pero, para ahí agregarle ahí detrás de las ollas. Y ahí va a seguirse derritiendo y parece que, como que estuviera en el fuego. Pues así quedó nuestra cal ya derretida. Y ustedes también ahí, si quieren hacerlo, pues también pueden remojar un día antes ahí la cal. Porque ya en el momento, en el momento, pues está un poco caliente. Y esto costó que enfriara. Porque sí, la verdad, sí se pone bastante caliente. Entonces vamos ya a poner aquí, hacer el proceso que, que les quiero mostrar. Y pues yo voy a meter las manos y voy así derretir otro poquito acá. Y ahí pues la cal también, sí, y como que le dejan muy áspero las manos a uno al momento de, de tocarlo. Pero ahí pueden, pueden ponerse guantes o hacerlo con otra, de otra forma. Pero yo sí lo voy a hacer. Como ven, pues así es la forma que vamos a hacer. Y vamos a ponerle la cal así todo alrededor de la olla. Y pues esto ya al momento ya de, de hacerle este subtratamiento, de curarlo. Pues ya, ya, ya está listo para ir al fuego. Y ahí pues ya uno puede cocinar lo que, lo que quiera y lo que le gusta. Entonces, así es como lo estamos haciendo. Y pues yo he visto, me han contado también la otra forma de que se puede curar las ollas. Esto es también así con este proceso, pero sería con, con jabón. Y lo aconsejable es que sería el jabón para lavar los trastes. Pues hay diferentes marcas de, de jabón para los trastes. Pero ahí sí se puede utilizar y con que sea para atrás, pues es, es muy bueno, muy aconsejable. Y, y esto de proceso de curar las ollas, pues lo hacemos para que nos tarda un poco. Para que no, no se quiebre tanto al momento de que le pegue el fuego y ya se empieza a rajar. Porque de quebrarse, pues algún día tiene que quebrarse. Y más si uno no lo cuida, porque a veces pasan ahí pues los accidentes que se, se quiebran, aunque no están dado mucho en uso. Y lo que hacemos esto es para que nos tarda un poco. Entonces, vamos a ponerlo así. Y también vamos a ponerlo acá. En toda esta parte. Y ahí ya, ya está quedando. Y como les decía, pues esta cal también lo utilizamos acá para, eh, la, la plancha. Sí, me comentaban otra vez unos, los amigos que comentaron ahí que esto también se puede poner a esta plancha. Pero, eh, lo pela mucho. Luego se pela, entonces por eso es que yo utilizo, eh, la cera de candela. Ya, ya los que no la han visto, pues aquí a veces hice un en vivo ahí donde le agregó, le agregué cera de candela al comal. Entonces ya, ya quedó así bien forradito. Y como aquí lo hice así espeso, no, no muy, muy ralo, muy agua. Bueno, lo importante es cubrir estas, estas partes donde le va a pegar el fuego. Y así es como ya quedó esta primera olla que ya, ya curamos. Y aquí tengo fuego también, aquí voy a ponerle a secar un poquito ya que tengo fuego ahí en, en la plancha. Y pues voy a seguir con el otro porque son dos los que tengo que, que curar. Entonces ahí voy a hacer el mismo proceso. Así vamos a, ya casi vamos a terminar con esto. Y, y también las, las abuelas nos, nos recomiendan también el día de hoy que también ya es momento de, de curarlos de esta forma también. Y también para que también nos, nos tarde un poco más es de hervir el agua de, del nixtamal. Le decimos acá cuando ya cocemos el maíz y queda todo su, su jugo, su caldo del nixtamal. Que es también mezcla de, de agua con, con esta cal porque es la que, con la que cocemos nuestro maíz. Se puede hervir un poco para que la olla pues le cierren ahí sus, sus poros también como esto está hecho con barro. Entonces para que no filtre después lo que vamos a cocinar. También se puede poner ahí a hervir con agua de nixtamal. Pero si no pues uno lo puede hacer de, solo de esta forma. Así está. Y ya va a quedar pues aquí ya, ya vamos a cocinar ya el, el delicioso atol. Ya pues con estos, estos utensilios de barro pues sale muy delicioso lo que uno prepara. Y ya están listos ya para ir al fuego. Así, así quedó y así lo vamos a, a dejar. Y pues también siempre ahí agradeciendo ahí a los amigos que, y amigas que ven mis videos. Gracias ahí siempre por su apoyo. Y, y espero que les haya gustado mi video. Así de, dejen su like ahí. Entonces se me cuida mucho. Saludos y bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!